Me da pa' ir al médico. ¿Hay algún doctor o doctora acá en la sala? Yo, ay, estás re contenta ya. Pará, ¿y qué especialidad? Está estudiando. ¿Te devaluaron? ¿Mita? Está estudiando. Siempre hay una amiga forro en el mundo que está estudiando. Médico, o sea... ¿Es tu amiga? Más o menos, y sí. Está estudiando. Pará, ¿y qué año? ¿Y hace cuánto estás estudiando? Cuarto, ah. No sé ni cuántos años son, pero bien. Son cinco, ¿y te falta un año y ya podés operar? ¿Claro? ¿Y tenés alguna especialidad? Claro, neurocirugía. Que son los que hacen el... Gente de este lado no sabe nada de lo que... ¿Cómo? ¿Me lo podés neurocirugiar a eso? ¿Hay alguna...? ¿Y es canje eso o es... cómo es? Eso es... es cash, ¿no? ¿En blanco? ¿Cómo es? ¿Con factura? Pasame después un... Anoté en el mail de esta chinga, por la duda. Que la agarramos ni bien se recibe. Si no, esto te conviene para tu carrera. Entonces hay un canje. Bueno, y bien. ¿Contenta? Tu amiga, explícale que estudiaste cuatro años, 45 horas, porque la verdad que no... La mía... ¿Vos también estudiás? ¿Medicina? Sí. ¿Y la que te criticó un poquito? No. Hay psicóloga. No es medicina eso. Medicina es psiquiatra. ¿Es psiquiatra? No es psiquiatra. No es psiquiatra. No es psiquiatra. Gracias.